Ante la preocupación por el aumento de la informalidad laboral en el Estado, la presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social del Poder Legislativo en Oaxaca, Eva Méndez Luis, dio a conocer que se han iniciado las reuniones de trabajo con la dicha comisión con la participación de los delegados federales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la Secretaría de Economía del Gobierno Estatal. La diputada local reconoció que Oaxaca se encuentra atravesando un foco rojo en el sector informal, alcanzando un 81.9%. Destacó que dentro de las reuniones de trabajo se crean estrategias contundentes para conseguir el establecimiento formal de los comercios irregulares. En esta reunión fue tan importante porque se vieron, se vio primero todos los planes y programas que ellos manejan y luego dieron también algunas estrategias, algunas posibilidades y sugerencias que se puedan dar desde el Poder Legislativo. En la Delegación de Trabajo y Previsión Social, allí es alarmante porque nos dan un porcentaje del 81.9% donde los trabajadores o empresas están fuera de la formalidad y se pretende legislar o coordinar las actividades para que se puedan emigrar hacia la formalidad. Sin embargo, la diputada de Extracción Priista reconoció que en la capital del Estado es un tema complicado y delicado al tener que lidiar con los líderes de las diferentes organizaciones que cobijan a los comerciantes irregulares. Lamentablemente, en el Estado de Oaxaca, los puestos o comercios establecidos presentan un gasto mensual de más de 20 mil pesos, recursos que ante la ola de manifestaciones y bloqueos es difícil de conseguir. Sindicatos u organizaciones, yo lo veo, yo en forma personal, aquí voy a emitir mi juicio personal, lo veo un poco difícil por ese punto que decías que tratan de llevar beneficios para ellos. Aquí no, el beneficio que sea para los trabajadores, para los empleados, no para los empleadores, no, ni para los sindicatos, porque allí luego que piden cuotas, que piden requisitos de agrupación, de manifestaciones y nuestro Estado se vuelve un caos, nuestra ciudad es un caos. Queremos liberar. Mientras las reuniones de trabajo siguen su ruta, la entidad oaxaqueña aún sigue siendo un espacio intransitable ante el aumento del ambulantaje. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.